Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira, como hacerlo. Ok, en el video de hoy aprenderemos a como pasar la misión demoledor de GTA Vice City. Una de las mejores franquicias de videojuegos es sin duda Grand Theft Auto, también conocida como GTA. Y es que esta se encuentra entre las preferidas de muchos. Pero en este caso nos centraremos específicamente en GTA Vice City. Y hablaremos de una de sus misiones más famosas, también conocida como la misión demoledor. En donde básicamente debemos manejar un helicóptero y depositar unas bombas en un edificio, para que este estalle en mil pedazos. Pero lo cierto es que no es tan sencillo como suena, y muchos usuarios tienen bastantes dificultades para realizar esta misión. Por lo que si quieres aprender a superarla fácilmente, simplemente quédate en este video. Comencemos. Seguramente la mayoría de las personas que han jugado este juego, han tenido dificultades para pasar esta misión, o directamente no la han superado. Pero déjame decirte que existen diferentes trucos o algunos tips para superar esta misión. Para esto te recomendamos que intentes memorizar todos los pisos y donde se encuentran los barriles para depositar las bombas, ya que así ahorrarás algo de tiempo. También debes recordar que cuando se acercan los constructores o guardias, puedes inclinar un poco el helicóptero para provocarles todo tipo de daños. Directamente con las hélices de tu vehículo. Esta es una forma sencilla de superarla. Pero en caso de que aún no puedas y ya te des por vencido, también tienes la opción de descargar un safe game, que es como una partida guardada de este juego. Simplemente la sustituyes por la partida que estás jugando, y no tendrás que superar esta misión. Pero déjame decirte que este es un método bastante aburrido, ya que lo emocionante es pasar las misiones por nuestra propia cuenta. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.